estamos de regreso marisco efectivamente marsupia estamos de regreso ya andamos por acá echando el chay echando el chay echando el chal cuando están echando el chal y pero con estas tacitas muy marisco lo que ustedes no saben es que tiene un brebaje místico un brebaje místico que el suero de la verdad el solo la verdad le echamos para que les podamos contar la historia del día de hoy de una manera con la lengua más suelta no más tranquilo porque ya saben nos encanta andar de labiosos por ahí este con cosas que nos pasan pero labiosos no para mal no porque hay tipos de labiosos y labiosos labiosos elegantes no mames a la verga que trae puesto marisco nada más mercancía de nuestro patrocinador oficial patrocinador oficial perrazo street perrazo clothing la marca más fresca del condado de toda la de todos lados vayan a ir los en todas las redes porque los envíos son internacionales marisco si tú vives en francia te va a llegar si vives en colombia te va a llegar donde vivas exactamente también en xtlahuacán de los membrillos hasta allá te va a llegar entonces es un lugar real lo pueden buscar eh hay varios hay que van a decir tenacatita jalisco tenemos ahí pues las promos no se los mandamos hasta su casa todos los pedidos incluyen su póster firmado de los shotguns si se llevan de más de una ticha en adelante de dos tichas para arriba les mandamos sus stickers muchas promos no hay dense una vuelta dense un rol un rolando pero bueno lo que nos lleva lo que nos lleva a hacer más conscientes con este tema porque estamos acordándonos de de que el show debe de continuar no siempre pase lo que pase debe de continuar en cualquier situación en cualquier si en cualquier situación en la que estés involucrado no o sea si es así cualquier problema de corrieron del trabajo pues que mal pero el show debe continuar el mundo el mundo no para güey y entonces las cosas que ya estaban programadas o que ya estaban estipuladas por suceder pues al final van a terminar sucediendo y con sus amigos de los shotgun de los perrazos que el show deba continuar es un pinche mandamiento de los primeros no es un deber y lo cual lo está remontando les vamos a platicar un poco nosotros para que no sepan tenemos nuestra banda no los chocon pueden escuchar este pues en spotify todas las redes no ahí estamos este como los chocon y está nuestra música y nosotros nos mamá a podernos ir de tour ahorita con el puto kobe no se puede pero este ya habrá moño ya habrá modo ya habrá modo ya desde hace un par de años pues le damos al tour y vamos a tocar por todo el país no entonces pues a veces las condiciones no son este las más adecuadas para el show pero todos modos dices bueno me rijo porque ya manejamos pinche 55 mil kilómetros cabrón estuvimos torcidos en la van 15 horas entonces ahora llegamos y tocamos porque tocamos a la puta madre no y nos ha pasado digo nos ha pasado también que llegamos a shows donde todo está perfecto no no necesitas nada y dices puta chingón pero también habido cuando te las tienes que ingeniar y cuando las tienes que ingeniar nos remonta que estábamos en mexicali mar maraya mexicali bueno nos fuimos a la baja no de tour andábamos y que no mames la baja california es un puto paraíso no pero pero que a donde fuimos mexicali juana mexicali y encenada y entonces en la primera fecha no mames y verguísimas siempre que vamos para la california son de de yo creo que es mi tour favorito del país güey está pasada verga la comida está increíble güey los shows se ponen perrísimos el clima está chido hay playa también bueno está chido te tomas tu foto en la rumorosa en los pinches supers venden golosinas gringas no mames güey un pedo o sea me está verguísima entonces fuimos y primera parada era pinche encenada me parece no si a justo que tocaron los reichas que dijimos nos vamos a dar un gustito mejor que fuimos a comer los mejores mariscos buenísimos marco antonio se llama toda la raza encenada no mames güey pinches tacos pasados de verga y chido no chingón de chicharrón de pescado que era algo que yo no conocía y pues bueno no mames así como el chicharrón de cerdo pero de pescado no mames puta verguísima estaba güey la pasamos chingón comimos chido el punto es que ya nos lo estábamos pasando bien no este entonces al día siguiente el show para cerrar este bloque era en mexicali no pero ya después fue tijuana o sea primero fue encenada y chingón el abel sbara huevo los amo los amo y luego ya después pinche el sábado tijuana que tocamos en un strip club y así pues un pelódromo abandonado de los camerinos eran donde hacían los sexys o sea era como es que no sé cómo decirle de manera de espejos o sea de espejos que puedes ver tú por fuera no no estaba activo no había nada activo no será abandonado abandonado pero me acuerdo que pues podemos ver todo eso y dijimos que vamos a tocar y tocamos y tocamos en en el escenario hay un tubo güey o sea era un full strip club güey entonces pero y perrísimo verguísima y aparte tijuana es exactamente la ciudad en donde uno esperaría tocar en un lugar de eso no mames yo sentía que estábamos tocando en las vegas güey bien perro estuvo muy pasa de verga pero estuvo bien no me acuerdo estaba fue un día de suerte si raro el lugar pero estaba chido el escenario no raro el lugar pero chido el escenario la pasamos bien el güey de la barra no entendía ni qué chingados estaba pasando nomás sirviendo las chelas cabe mencionar esto ya hace mucho ya hace muchos años muchos ayeres pero cabe mencionar que traíamos nuestra etapa de que decíamos que andamos bien tintanes no mames porque tomamos puro vino tinto que quieren de catering vino tinto vino tinto ya ni le hacemos caso a las chelas ya no subimos directo el vino tinto porque descubrimos que el vino tinto es un atajo güey o sea en vez de tomarte nueve chelas tú tomas tres copas con las orejas bien calientes y ya ustedes de pie sentir ya como más acá entonces nos gustaba mucho el vino tinto y me acuerdo bueno de esa época porque andábamos ver a bien finca las moras tomamos uno que se llamaba también el gato gallo negro creo que era el gato negro si eran cien barros dos botellas o dos botellas por doscientos así de broma estaba entonces no mames cuando pagamos de que qué quieren de pistear no pues vino tinto igual de este no mames un gato negro pero bueno el punto es que buenos tiempos no estamos pasando bien chingón fin de semana completo a huevo la rumorosa luego en tijuana y una madre unos pinches tacos de barbacoa en la cuarta avenida que se llaman los tacos de la cuarta según yo no te pases de verga que tal esos taquitos de mierda con el consomé bueno ya no me acordaba estaba tratando de acordarme pero sí o sea son unos tacos de birria de birria así de bien pero bien servidos bien servidos y con su caldito encima su limoncito si no mames tienes que hacer fila como si estuvieras fuera del antro no y gritando a todos los para mí son dos porque está es un cagadero no hay orden güey pero están bien pasados de verga la tortilla con manteca y de las tienes que ingeniar para comértelos porque es un puesto en la calle es un puesto no hay como ni una sillita ni un manquito ni nada está colgado un destapador pero me refiero que es un reto porque están son tacos grandes están caldosos y es un culto grande como te late a ti y pues es un reto en un platito y con tu refresco en la calle no y no tienes ni donde poner el chesco me acuerdo y lo que está lleno de gente entonces que traes como un jugo de esos de vuelve la vida entonces no lo quieres dejar en el sol pero la neta es que vale la pena vale la pena 100% 100% y ya todos los tacos de la cuarta y ahora sí vámonos para mexicali que era la última fecha del tour ya victoriosos ya llegamos a mexicali calorón calorón pero las buenas noticias es que el show va a ser pulpar y no estábamos contentos y me acuerdo porque se va a poner muy bien va a ser pulpar y la vamos a pasar chingón y el promotor nada contentísimo es un gran amigo nuestro el güey que arma estaba haciendo barras y me sentía en mi jugo y punto voy a quitar la pinche playera para tocar ella pues estábamos ahí en mexicali y como nos decía el hueva este y no y ya está todo chilo y se va a poner con madre y la mano con madres de otro lado pero chilo 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 ya se va a poner bien chilo perros van a ver órale güey entonces verguísima entonces nos confiamos y nos despreocupamos no dijimos a pues entonces vámonos a contornar en lo que se nos hacen horas de la pinche pool party ya estábamos las chelas y caliente o sea con el puto calorón empiezas a tomar tempranísimo o sea ya era de que pero nos mamamos también eran como las dos de la tarde y empezamos y el show era como a las nueve de la noche lo cual era una matemática que sabíamos a dónde iba a llegar era porque ya tomas la decisión consciente no de puta vamos con una caguama por simón pero pero me comprometo que si no el show debe salir el punto es que llegamos que hicimos después de eso se supone que íbamos a llegar nosotros como a las 7 porque todavía resulta que es tanto puto calor que no puedes estar en la puta calle hasta que se empieza a meter el sol güey así te tienes que resguardar en casa ah no y no fue ahí donde nos metimos una heladería que está haciendo un chingo de calor no vas a fue en monterrey a pero bueno estaba muy similar el calor un pinche calorón un puto calorón horrible no sé 42 grados quizá cerdo bueno que los mexicanos ese ni siquiera es que lo chinguen a su madre es un puto calor encabronado 42 grados el punto es que sin abanico no puedes estar como dice en sinaloa edad sin abanico no se puede y pues ya entonces el chiste era cristiando a hacer tiempo tomando chelas y un poquito de tinto el tijano el tinto iba a salir ya hasta el show tranquilos porque según nosotros íbamos bien portados no nos íbamos a mamar tan temprano y entonces eran chelas hasta las 7 de que las 7 se iba a meter el sol para ya poder llegar al alberque que el alberque no estuviera caliente va a creer el puto clima güey entonces ya órale 6 y media de la tarde nos está ya está ya teníamos el traje de baño puestos güey estábamos ya de y vamos a tocar me acuerdo que ya andamos muy folclóricos y ya vamos y entonces ring ring chavos que no oigan no pues es que aquí un compa nuestro se iba a agarrar a vergas con el velador de la alberca y ya el chile nos corrieron del lugar y ya no tenemos lugar para hacer el show como que nos corrieron y no pueden hablar con ellos cuando se puede llegar algo no 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 ya valió verga valió verga el pinche se iba a agarrar a verga este se gritó con el guardia y total ya nos mandaron a la verga y no se pudo hacer el show entonces a las pinches a la hora del soundcheck las puertas eran a las nueve todavía teníamos un par de horas y el show debía continuar no entonces eran ya como a las siete y media cuando dijimos así con los trajes de baño puestos y yo me acuerdo que contesté el teléfono y ya no más llego y todos cotorreando nada más me agüité dije ay tengo que decir las malas noticias chavos que van hoy todos esperando no ya de ahorita va a ser la pulpa y ya todos imaginándose chingo pasándonos la vez se corrió la voz chido entre las universidades se va a poner muy bien el punto es que hubo un cagadero que tuvimos que poner en el facebook se cambia se cambia de lugar el show no se cambia tal lado pero dos horas antes dos no sólo se cambia el show se cambia al otro lado de la ciudad como lejísimos tienen que era como un garage no como no era era como en un pinche era otra terraza ya lo logramos y tomamos el plan de la alberca sigue a juego y ya pusimos 8 de la noche güey el show era a las 9 y ya pusimos de que no creo que esto pasaría de que no mames este pinche a las 8 de la noche se cambia al otro punto lado de la ciudad y ya en los comentarios de que no mames se pasan de ver qué bueno pues mi pedo es el otro lado pero me lanzo no cámara pues ya ni pedo entonces de repente como que no nos dejaron pasar ya no me acuerdo qué pasó ahí o sea ese no fue pedo nuestro ya como que llegamos ni siquiera me acuerdo que íbamos en camino y nos dijeron no se arma no nos dejaron pasar o el güey de la casa no avisó no cambiaron dos veces no cambiaron a otro alberca y también no sé qué pasó que les dijeron él ya no se arma total que ya no teníamos donde y un güey dijo yo saco mi corral no bueno no era corral era como pues como que al lado de su casa había un baldío era su casa un baldío donde tenía coches de con cánter y yo veía que improvisaron ahí entre las bandas que íbamos a tocar es montar en el equipo nadie se agüito o sea como que primero llegó el productor de híjole es que está habiendo pues güey ya estamos aquí güey el chile nos la vamos a pasar de huevos va a estar perrísimo y ni pedo vamos a sacar la casta y total encima me acuerdo que si tocamos un traje de baño no había alberca y ya andábamos surimbos con el vino típico ya había empezado y el aldito te acuerdas que rompió la botella a el aldito si es cierto el bataco de los shotgun este la quiso destapar porque vi un tutorial en youtube con un zapato no como como es que parte bien pendejos diario muy que nuestros días de vino tinto y siempre es un pedo abrir las botellas por el puto corcho ya es cuando hicimos unas vergas y ya traíamos un sacacorchos en el que es de la puta lira traía un sacacorchos con las baquetas de llegó el punto de llegamos a sacar un día si ya con las baquetas le pegabas y entraba el corcho ya después ya nos pusimos un poquito más verga y subimos el nivel a los días de vino tinto y ya cargábamos un pinche sacacorchos que es real pero mientras descubríamos la magia del sacacorchos el aldito dijo que con un pinche zapato yo vi que la botella en un zapato y le pones unos vergasos y va a botar el corcho es física tu madre y que se agarra con el pinche zapato estás 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 de repente nomás el fondo de la botella no como ojos y que se le sale todo el pinche vino tinto manchó toda la chingada solo se escuchó vidrios cayendo el piso y salió con la botella quebrada tuvimos que comprar otra nos la zumbamos y aparte tenemos que ir caminando el pinche no era oxxo se llaman vipis allá y el vip estaba hasta la puta verga pero nos valía y nos íbamos caminando y que nos decían de que voy es para ya no se estén yendo porque es tan peligroso y sabe cómo se empieza a poner no mames vamos por una botella muchachos aventureros ustedes saben y uno se quedaba cuidando la merche entonces iba solo al vip y entonces en lo que a ver te toca te venderte dichas cámara y ya no te agüitas y entonces va el otro wey por la botella y así nos estuvimos yendo hasta que ya la neta ni me acuerdo tocaron los leila pero yo no me acuerdo quién más los eban porque los eban los los eban el pinche el que es de lira para poner el para montar los discos y montar la mercha hora del show no ya o ahora del show ya estaban todos los estudiantes era la tercera locación ya si ya ya vi nochecísima show pinche ya noche madrugada y empieza no a pinche a tocar la primera banda creo que los eban pues bien no ya todo bien y aparte con los eban estuvimos de bueno el punto es que ya este tocaron estos güeyes ya luego sigue la otra banda y ya nosotros alistándonos no de que ya te seguimos flexionando nos preparándonos para el show pero para eso andamos ya pedos ya pedos de que de que si ya huevos a tocar ahorita manteniendo los positivos pero teníamos la neta pisteando ya como unas 10 horas sin parar o sea el show está bien guardia pero no lo vamos a rifar exactamente nada se iba a agüitar la batería me acuerdo que ni tapeta necesitaba porque era un terregal y en un terregal tocamos si me acuerdo y total total que la banda que estaba antes de nosotros ya estaba en su última rola en las últimas rolas y de repente veo perfecto como lo que en el micrófono que estaban se le cae y se soy un vergazo no sé qué pasó se cayó o algo le pasó al güey que lo agarró y dijo ya no sirve este güey y sólo había dos micrófonos sólo había dos micrófonos sólo había dos micrófonos entonces algo pasó como una acrobacia salió mal y y pues se chingó uno de los dos micrófonos justo antes de tocar nosotros son dos voces dos micrófonos total que dijimos a ver qué hacemos no ya éste pero si yo tenía que salir no me sabe había estado ya muy obstaculizado todo el pedo ya estaba todo no ya estábamos ahí sentiéndonos cuando de repente nos dice el promotor si nos dice no que nos dice el ingeniero de audio no dice ya no jale ese verdad no pues no ya no jala la se p*** déjame veo se me hace que yo puedo conseguir uno no dijimos p*** p*** va 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 y entonces pues en lo que sacamos las liras y ya como que nos poníamos a afinar y todo ese pedo y pues también nos tuvimos que hacer un poquito más p****** no entonces jeje jeje uy qué difícil de afinar esta lera hora que resolvía lo del otro p*** micro pero ya o sea ya era hora y ya era la p*** no sé como una y media de la mañana o sea ya todo estaba poniéndose ya muy difícil ya ya nochecísima ya traíamos un desmadre total que llega la salvación allá llega con una cajita del micrófono y dije ya chingamos ya se armó vamos a darle cuando de repente vamos abriendo la cajita maraya que nos vamos dando cuenta era un micrófono de diadema de esos de como del call of duty o sea de de geek no de para estremear de gamer ajá de gamer así un micrófonito así una buena y una mala como siempre la buena que agarré el micrófono lo calamos con los amplis y eso ya había pasado de verga y si sonaba salía el audio la mala que no me lo iba a poner aquí que es esa p****** yo cantando ajá entonces le quité esa madre y cuando había rolas que yo no tenía que tocar el bajo pues lo agarré y era un micrófonito pues chiquito ¿no? y yo lo estaba el marisco estaba el ay que nos quieren parar se pone muy rudo y muy chiquito agarrando el micrófonito la bacha es como la 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 chora la colilla la colilla lo último que queda cuando estás fumando lo último que queda y pues ya la tienes que agarrar así güey entonces estamos por eso decimos le cantamos le canté a la bacha el día que le canté a la bacha y como estaba mexicali y ahora que lo acuerdo solo digo me atreví porque andaba ya acá pedón no entrado si no hubiera andado tan entrado me lo hubiera pensado dos veces pero bueno no te creas pues el show tenía que salir no y nadie se iba a cagar no y se refoto a la raza al final porque me acuerdo que hasta el morro o sea el morro que puso la casa era así como la casa de sus jefes y todo yo entré así de que güey puedo hacer entrar a hacer pipí simón güey y entrar a hacer pipí y estaba de que cenando sus papás en el comedor así de buenas noches señores muchas gracias disculpen el cagadero sorry sorry exactamente y pues güey pero pero eso no quiere decir que mal la hayamos pasado no 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 todavía encima vendimos unas tichas güey mal para nada no no la pasamos si nos fuimos a cotorrear como luego un pinche fiestón en casa de unos morros pinches tacos de de asada bien servidos a la hora que íbamos a ver uno de 24 horas los tacos ocotlán se llama ahí no la pasábamos guacamole de pinche verdad nopales cebollita recién asada no mames bien verga agua de horchata no mames bien verga si la neta la pasamos bien o no me acuerdo si se llaman tacos del güero pero no creo que estoy casi seguro que son tacos ocotlán creo que eran ocotlán si yo también como que me acuerdo a lo que vamos con todo esto es que el pinche show debe continuar pase lo que pase lo que pase nadie se tiene que agüitar porque también la raza ya fue y de sus muchachos lo que esperan es que sea un fiestón no entonces nosotros estamos siempre comprometidos a que todos vayan y se la pasen bien pasado de verga y que regresen y se pongan una peda segura pero que todos estén pasando chingón y ya regresen la siguiente vez y digan no mames se vienen estos güeyes vamos a ir porque nos vamos a ir a pasar de huevos no cabe mencionar que hoy en día si pisteamos pero ya con moderación para que no se nos vayan a ir exactamente no se está no se vayan a estar metiendo un problema no nosotros ya nos está pegando la edad también no estamos ya si pisteamos pero pues ya más tranca no ya un tinto ya pensarnos la como nos la zumbamos en ese entonces de dos o tres botellas de tinto fue que estamos locos pero pero bien la realidad es que no me acuerdo de tanto pero platicando las las historias refrescamos la memoria y entonces por recordar es volver a vivir no exactamente hagas tú lo que hagas este no te agüites bueno o sea es inevitablemente como dice aquí todo bien pero pues ni modo que me agüite o sea digo ya uno sabe cuando la caga pero pues ni modo de agüitarse ya exactamente el show debe continuar hagas lo que tú hagas hay que buscar soluciones no hay que buscar soluciones a veces más creativas que otras exactamente yo por decir tú eres voleibolista y dices puta ya íbamos a ganar el partido valió madre se ponchó el balón se ponchó el balón el show debe continuar aunque te presten uno de básquet que está más pesadito y te van a meter unos vergas más duros pero ya entrenaste todo el año vas a culear aquí nadie se culea aquí nadie se culea no entonces pues exactamente echenle ganas ustedes perros no se me agüiten que nos dejen que nos comenten aquí abajo no la vez que ustedes dicen estuvo de la chinga todo pero el show debía continuar porque nosotros siempre leemos todos los comentarios y pues nos la pasamos chido no contestando viéndolos les damos su corazón porque en su corazón dicen la leyenda que si llegues temprano 8 donde responden diario veo en los comentarios dice la leyenda dice la ley y que si llegas en comentarios algo puede pasar algo puede pasar no sabemos qué pero algo puede pasar entonces pues ya saben marisco este es su podcast de confianza los perrazos no los perrazos ya saben acá andamos cada semana este pedo va a ir tomando forma vamos comenzando va a ir tomando forma cada vez lo van a estar viendo pues más más activo más trotando más de ese caballo este vayan a seguir por ahí todas las redes todas nuestras redes síganos escuchen nuestra música y ármense su ticha perro se las mandamos hasta su casa y saluti 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 viva la bandi everybody's in the people right now see you in the next class ¡Gracias!